¡Gracias! Bienvenidos a Nules, a la provincia de Castellón, a estas terceras jornadas sobre violencia filoparental y atención a la infancia y a la adolescencia de la comunidad valenciana en este segundo día de jornadas que comenzamos ayer. Quiero presentarles a nuestros dos primeros ponentes, la que será la sexta ponencia. Ellos son el señor don Francisco José Sánchez Manuel, que es jefe del Servicio de Infancia y Adolescencia, y el señor don Ferran Elip Remolar, jefe de sección de niños, niñas y adolescentes de la Dirección Territorial de Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Agradecerles la aceptación por estar aquí con nosotros y a la Consellería por la colaboración que nos brindó y nos dijo hace unos años que estarían aquí con nosotros en estas jornadas participando. Muchísimas gracias. Su ponencia se llama Medidas de protección adaptadas en la provincia de Castellón, comparativa en años anteriores y hoja de notificación de situación de desprotección desde el ámbito policial. Les dejo con ellos. Gracias. Bueno, buen día a todos y muchas gracias por venir. Primer, dir que yo soy Paco, no soy el señor don Francisco José. Soy Paco, así n'hi ha mucha gente que conocemos y que ya sabeu que soy Paco y ya van. Bueno, excusar primer que res al director territorial que tenía mucho interés en venir a estas jornadas, pero que ya sabeu que el cárrec y la agenda que tiene, pues muchas veces nos marca el que tenemos que hacer y hoy no ha podido venir. Intentarà, d'alguna manera, a ver si per a la cloenda pot estar así, pero que ella em cridarà per teléfono y em dirá si pot estar o no pot estar. También agrair una miqueta a la organización el que ha pensado en Matros, porque para Matros siempre es muy interesante hablar de lo que hacemos trabajando y lo que hacemos todos los días, que no es más que intentar mejorar la situación de la infancia en todos los ámbitos. Lo que sí que hemos comentado también en la organización es que no volíamos que se fuera una mera exposición de contenidos que vos diguéramos a vosotros y más. Veient la gente que está entre todos vosotros, que vosotros soltáramos así todo lo que tenemos dentro, que si no más que fuera una cosa de participar, de diálogo. Yo pienso que es mucho mejor que si n'hi ha dos dubtes, que se pueden solucionar y se pueden comentar y se pueden tirar endavant, que todos los conocimientos que vosotros podemos dar en Matros, que tampoco no son tantos. Yo lo digo por eso, porque si en cualquier momento voléis hacer algún tipo de interrupción de lo que estamos comentando, voléis hacer alguna pregunta, pues por ahí n'hi ha un mic, como os han dicho, y en un momento dado se soluciona y ya está, porque pienso que será lo mejor. Bueno, nosotros venimos del Servicio de Infancia y el Servicio de Infancia, ¿qué es eso? Pues no es más que el Departamento Administrativo, que tiene la Generalitat Valenciana, para durar en davant totes las competencias que les lleis... Posa ahí las lleis que n'hi ha. ¿Cómo es eso? A ver, presentación. Inicial presentación. Bueno, ahí han posado una miqueta las lleis que es el más regal básico que n'hi ha. Eso si vosotros realmente algún te interés en ver el más regal básico, sencillamente hay que entrar en la página web de la Consellería de Políticas Inclusivas, inclusiogua.es, me pensé que es, y allí n'hi ha una posa que... Normativa legal, está, la autonómica, está. Esta es una miqueta, diguem-ne, la normativa básica en que nosotros se ve. Lo que volía deciros es eso, que el Servicio de Infancia lo que fa es que duen davant todas las competencias es que este lleis les dona a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Voldria també una miqueta explicar l'estructura que té una miqueta el Servei d'Infancia. El Servei d'Infancia té dos grans blocs. Un és el de xiquets, xiquetes i adolescents. És el que abans es deia la secció de menors, que està dividida en, diguem, tres blocs competencials totalment diferenciats. Per un costat està la unitat de recepció. La unitat de recepció és aquella que rep la informació, valora aquesta informació, contrasta i proposa alguna mesura de protecció que s'hi té d'adoptar. És, diguem-ne, la porta d'entrada de la secció de menors. En acabament està la unitat de centres. La unitat de centres, senzillament, és aquella que està pendent. N'hi ha molta gent de centres per a sí que han vist. És el seguiment dels expedients i del manteniment i de tot el que va al rededor de centres que n'hi ha en la província de Castelló. Jo no t'ho he presentat, Ferran, en veritat. Ferran, el IP. Molt bé, d'alguna manera m'està afectant perquè sóc el cap de la secció de xiquets, xiquetes i adolescents. I, bé, ho, continuem, després ja xerraré jo. Bé, també un altre bloc de competències. Competències. Ah, vale. Vale. Nos costará un poco más, pero bien. Bueno, luego está otro gran bloque de los que tenemos dentro de la sección de niños, niñas y adolescentes. Es todo lo que son las competencias derivadas de la Ley 5 de Responsabilidad Penal Juvenil. Ahí tenemos dos grandes bloques. Uno es la unidad de medidas judiciales, que lo que se encarga es un poco de la gestión que lleva todas las medidas judiciales que se toman con los menores en el juzgado de menores. Y luego está el equipo técnico del juzgado, que es un equipo que lo que está es apoyando tanto a la Fiscalía como al juzgado de menores a la hora de adoptar las medidas. El otro gran grupo, gran bloque de competencias que tenemos en el servicio es la sección de Familias y Adopciones, que tiene, por un lado, la unidad de acogimientos, que es aquella que hace el seguimiento y adopta las medidas que se tengan que adoptar dentro, una vez se ha adoptado ya con un niño o una niña la medida de guarda en acogimiento familiar, bien sea en familia extensa o en familia educadora. El otro bloque que hay es todo lo que hace referencia a las adopciones, tanto nacionales como internacionales. Y, por fin, todo lo que tiene que ver con las familias numerosas y con las monoparentales. Ayer, supongo que estuvisteis aquí la gran mayoría, estuvisteis valorando, estuvieron explicándoos la génesis por qué se mantiene, por qué ahora tiene tanta virulencia, la violencia filoparental. Hoy lo que vamos a ver es un poco, digamos, las consecuencias reales que tiene ese tipo de violencia. El primer punto que he anotado de allí es que, en función de la gravedad, de la posibilidad de repetición y, sobre todo, de la implicación penal que tiene el hecho que se produzca, es la aplicación, la Ley 5-2000. Y se tienen que adoptar cualquiera de las medidas previstas que hay en esta ley. Estas medidas, la siguiente ponencia, Rubén Simo, que es el director del Centro Sociosanitario Pigros, de aquí, de Castellón, os las explicará un poquitín más, mucho mejor que yo, porque las domina perfectamente. Otra consecuencia que puede haber es que, en casos, o sea, para que un poco expliquemos, tenemos todos en mente un caso, que es el que ha pasado recientemente en Elche. Pues el chaval, directamente, se le aplica la ley penal y está en un centro con una medida cautelar que ya veremos lo que es. Ahora vamos a ver otro tipo de situaciones. Son situaciones en que no es la aplicación la Ley 5 y tenemos que valorar en algún momento si ese chaval, después de una situación de violencia filoparental, tenemos que adoptar o no medidas de protección. Hay muchas de ellas en que sí que se tienen que adoptar medidas de protección y esa es un poco la responsabilidad que tendrá la sección de menores y, Ferran, lo veremos. Un poco para que veáis cómo nos estamos moviendo, os he traído aquí las estadísticas del centro de recepción Berche de Lledo. Indicar que hay dos centros de recepción, que es el centro que, en primer momento, van todos los niños y niñas cuando tienen una situación en la que no pueden permanecer con sus familias. Está el Berche de Lledo 1, que coge a las personas de 13 a 18 años y el Berche de Lledo 2, que coge a las niñas de 0 a 12 años, casi 13 años. Para que veáis un poco, en el año 2021 se acogieron a 108 adolescentes, de los cuales 35 casos fueron casos de violencia intrafamiliar. Luego explicamos qué consideramos por violencia intrafamiliar. O sea, el 32,41% de los casos tienen que ver algo con la violencia. De estos casos, denuncia de los hijos hacia los padres, han habido nueve casos. Y denuncia de los progenitores contra los hijos, por una situación de violencia, han habido 23. O sea, el 65,71% de los casos de violencia intrafamiliar son de violencia de los hijos contra los padres. Luego hay otro tipo de circunstancias, como denuncia de un hermano contra una hermana, y luego denuncias de adolescentes contra sus parejas. En este año ya llevamos siete adolescentes acogidos, de los cuales tres son por violencia intrafamiliar y una de ellos también es de... La denuncia es de los progenitores respecto de los hijos. Veis que el fenómeno no es baladí, o sea, que se está dando. Muchas veces lo que tenemos que valorar es que no hemos traído aquí, que lo teníamos que haber traído, ¿cuántos de estos casos vuelven al domicilio familiar? Porque, evidentemente, estos casos son entradas en el centro de recepción. Normalmente, luego explicará un poquitín mejor Ferran lo que es la medida. Son por una guarda provisional, es porque si un adolescente va a la policía, denuncia, o van los padres y denuncian que mi hijo me ha pegado y esto no puede aguantarlo más, lo más habitual es que ese adolescente no regrese a la familia. Lo primero que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es decirle al señor fiscal que hago con este señor que ha estado ejerciendo violencia contra sus padres. Entonces, pues que vaya al centro de recepción. A partir de ahí, los educadores del centro, los psicólogos, los trabajadores sociales, empiezan a trabajar estas circunstancias y tengo que decir que muchos de ellos regresan al domicilio familiar. No regresan en las condiciones en que estaban anteriormente, puesto que ahí entran en funcionamiento todos los programas que tenemos que subvenciona de alguna manera la consellería y que están alrededor de todo este proceso y de intervención con los chavales y están básicamente los servicios sociales de base, equipos de atención primaria básica y los equipos secundarios, los del equipo especializado de intervención en infancia y adolescencia, que son los que un poquitín van a tutelar esa reincorporación al domicilio familiar. Otra consecuencia que puede tener la violencia filoparental es un poquitín la que estaba explicando ahora. Son situaciones en que no requieren que se adopte ninguna medida de protección. Pues el chaval, cuando pasa esto, puede irse con un tío, con una abuela, con una hermana. Y a partir de ahí, los servicios municipales y los programas estos que hay alrededor, que también aquí he visto gente que después, como he visto a Ferran por ahí, que después intentarán un poco explicarnos qué es lo que están desarrollando, son los que intervendrán y estarán haciendo un poco hincapié. Yo te paso la palabra, Ferran. Bueno, yo quería hacer una exposición un poco más, ya no tan de la violencia filoparental. Sí, trataré de ir compaginando el castellano y el catalán, porque es la lengua y es la lengua del terreno también. Bueno, hablaremos de lo que es la situación de desemparamiento, de riesgo y hablaremos de las competencias. Las competencias de la protección a la infancia están, digamos, repartidas. Aunque la Generalitat tiene la base de lo que es la competencia, ha derivado todo lo que es la intervención primaria y la intervención en situación de riesgo en las entidades locales. Así, cuando la ley nos habla, nos habla de dos situaciones básicas. Cuando nos encontramos en algún problema de desprotección en la infancia, nos encontramos ante una situación de riesgo o ante una situación de desamparo. Y aquí es donde interviene o las entidades locales, que son las que tienen, por ley, la competencia en intervención primaria y en las situaciones de riesgo. Y, por otro lado, la Generalitat, cuando la intervención de riesgo, que ahora hablaremos de ella, pues ha superado ya unos límites que no son aceptables, porque la situación está causando un grave perjuicio para el menor y requiere la adopción de medidas de protección. Sí, perdón, me puse los ulleres. Como vemos, la situación de riesgo, dice, se considera situación de riesgo aquella en la que, a causa de las circunstancias, carencias o conflictos sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en el desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar social o en sus derechos, de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentan su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por Ministerio de la Ley, se aprecia una intervención, se precisa de la intervención de la Administración Pública Competente. Es decir, la línea, vega, es escena, pero en aquellos casos, porque podemos intervenir, porque la finalidad de la intervención, en principio, siempre es la preservación familiar. Estem obligados a trabajar en la preservación y en que puedan los niños y las niñas vivir y convivir en un ambiente familiar y en un ambiente protector. A veces, eso no puede ser. Arriba un momento en que las situaciones y la gravidad y la afectación en el menor están tan sent tan grave y la intervención, normalmente, desde el ámbito de la entidad local, no ha dado frío, que se requerís una intervención más específica y adoptar alguna medida de protección en la finalidad de poder traer el menor de la convivencia familiar. Así, no hay dos maneras. O ve el desemparamiento o ve la guarda. Imagínate que todos lo sabemos, pero trataré de hacer una distinción sencilla de lo que es el desemparamiento y la guarda. Con el desemparo, pues como todo el mundo sabremos, también por parte de la administración se asume la tutela de esa persona menor de edad. También se conoce como tutela ex lega o por ministerio de la ley. En este momento, los padres, de manera automática y sin necesidad de intervención judicial, quedan suspendidos de la patria potestad y es la Generalitat la que asume la representación legal del menor y también su guarda. Guarda, que pasaremos a, o se procederá, a asumir o bien en un acogimiento residencial o bien en un acogimiento familiar. ¿Para esto un poco? ¿Para esto un poco? Sí, hombre. Ahora, lo que hemos intentado aquí es un poco resumir el procedimiento, resumir el procedimiento desde que se inicia. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues desde una hoja de una situación de desprotección desde el ámbito social, escolar, sanitario, policial. Pues hay unas hojas que están reglamentadas, que están publicadas, que están, todo esto, por el cual estas instancias que, si os dais cuenta, en la primera línea sois los que estáis en la calle porque son los servicios sociales, son los, la policía, los médicos, fiscalía, en este caso, las cosas que le pueda llegar o alguna persona particular que pueda ir ahí, son lo que están, hacen constar a los servicios de protección de menores de una situación que no es aconsejable que se mantenga. A la llegada de esos tipos de informes se reúne una comisión que se crea, que es la Comisión de Estudio y Valoración de Expedientes, de la que forman parte el jefe de la unidad de recepción, forma parte una letrada, una psicóloga, aquí el amigo, tú y yo. Y el jefe de la sección también. Sí, el amigo eres tú. En estos, lo que un poco se hace es que se, lo que se hace es que se estudia el caso que hay ahí y se da una primera orientación. lo que se decide básicamente es entre unas cosas si se apertura expediente o se apertura dirigencia informativa. ¿Qué diferencia hay entre expediente y dirigencia informativa? Todo lo que se abre en la sección de menores son expedientes administrativos y tenemos que regirnos por la ley de procedimiento administrativo, lo que significa que tenemos unos plazos para todo. si viene por una solicitud de un padre que nos hace algo, pues esa instancia de parte, con lo cual tenemos tres meses para resolver, porque tenemos la obligación de resolver siempre las solicitudes que nos hacen. La diferencia entre aperturar expediente o aperturar dirigencias informativas es que las dirigencias informativas no están sujetos a esta reglamentación que nos dice la ley de procedimiento administrativo y las utilizamos para estudiar un caso, o sea, para ver qué es lo que hay. Por ejemplo, yo que sé, aquí hay mucha gente que es trabajadora social, nos manda cualquier información y nosotros lo que les decimos es, vale, vamos a estudiar. ¿Has iniciado un plan de intervención? Vamos a ver cómo funciona. A lo mejor sabéis que muchas veces estos planes de intervención se alargan más allá de los seis meses, entonces, si fuera un expediente tendríamos que archivar, tendríamos que volver a aperturar. Aún así, sabéis que muchas veces con expedientes intentamos que no nos pase, pero nos pasa que con el tiempo que nos da el procedimiento administrativo para valorar, para contrastar, para ver qué es lo que hay, no tenemos suficiente y nos toca archivar muchos casos para todo esto. ¿Qué proceso se hace después de la apertura del expediente? Pues, se completa el expediente, se contrasta la información que hay ahí, se da audiencia a los interesados, toda una serie de procesos se piden que se complemente la información que hay en ese expediente, sobre todo para tener elementos de análisis para poder pasar a la siguiente fase, que es la comisión de protección de niños o de infancia y adolescencia, que es la que realmente toma las decisiones, la que valora el caso y a la vista del contenido que tiene el expediente es la que propone la adopción de una medida de protección o no, o el archivo. Yo quería comentaros que los expedientes, como estaba comentando Paco, hay dos maneras de aperturarlos, o de inicio de oficio o de parte, de parte es evidente que es cuando alguien nos solicita y siempre será o viene a ser la guarda, ¿vale? La guarda es una figura muy importante porque la ley nos obliga primero a graduar las medidas en base a la afectación que eso produce en la familia y luego también a considerar aquellas medidas en las que serán primordiales, aquellas familias que se cuentan con la colaboración de la familia en su ejecución. Me refiero porque muchas veces, bueno, otra cosa que quería decir, nosotros abrimos expedientes siempre de oficio, siempre que un ayuntamiento nos comunica la necesidad de adoptar una medida de protección, ¿vale? Aunque esté interviniendo un ayuntamiento o no haya intervenido, si el ayuntamiento ve algo y nos comunica que hay que adoptar una medida de protección, inmediatamente abrimos un expediente y no una diligencia informativa, porque ante una demanda concreta que en este caso es de una entidad local, hemos de dar una respuesta, ¿vale? Otras veces puede ser que si no nos ha pedido la medida propuesta, si solo nos ha expuesto, lo digo porque hay trabajadores sociales de los ayuntamientos, nos han expuesto una situación con indicadores más o menos graves, pues consideramos que hay que trabajar desde la situación de riesgo, incluso con la declaración que tienen que hacer los ayuntamientos formal de declaración de riesgo e iniciar una intervención a nivel de los ayuntamientos. Venía porque siempre que iniciamos un expediente de protección es cuando nos vemos sometidos al procedimiento administrativo y es más, ahí empezamos a trabajar en arreglo y en coordinación con los ayuntamientos. Bueno, un poco lo que ha dicho Ferran, se apertura el expediente, llega a la Comisión de Protección de Infancia donde se valora la situación de ese expediente y se propone adoptar algún tipo de medida. Las medidas para poco distinguirlas y que tengamos claros pueden ser o voluntarias a solicitud de la familia o forzosas. Las voluntarias son en aquellos casos en que la familia nos solicita que asumamos la guarda de su hijo porque en las circunstancias que tiene actualmente no puede ejercerla como debe. Esto significa que por parte, que hay un compromiso por parte de la familia de trabajar con los servicios sociales para cambiar la situación en que se encuentra puesto que la guarda según nos dicen las leyes está tasada. Es decir, no podemos ejercer la guarda más de dos años porque se considera que una situación de guarda es una situación que no es permanente y que se puede variar y han considerado la ley que en dos años hay tiempo suficiente para que la familia reverta las dificultades que tiene y que pueda hacerse cargo de su hijo. Otro tipo de medida voluntaria es el centro de día. Bueno, no he comentado que la guarda puede ejercerse mediante un acogimiento familiar bien sean familia extensa o familia acogedora o el acogimiento residencial en cualquiera de los centros que dispone la dirección territorial. Os decía que otro tipo de medida de protección voluntaria por parte de los padres es la solicitud del centro de día. Actualmente el centro de día es un recurso que no se da habitualmente y que yo creo que debería ser más general y llegar hasta más población de la que llega. Actualmente solo hay centros de día en la localidad de Onda y en Castellón. La localidad de Onda los gestiona una entidad quisqueya y en Castellón está en la Fundación Amigo que también tiene el centro Padre Enrique. Hay otro centro de día que está funcionando que es a nivel municipal en la Real pero que por problemas burocráticos y administrativos en estos momentos no está funcionando. ¿Para más Paco? Sí, sí, com vulguis. I perquè justet i perquè està en Nules dir-vos també que en Nules el centre de recepció que tenim en Nules també té unes places en centre de día que les ha tingut deshistòricament i que mantenim on atenem també alguns crios que pernocten en casa que estan en les famílies i que durant estos anys i ja fa molts anys han estat acudint a dinar o a fer repàs escolar i han aportat un seguiment per part dels professionals del centre de recepció. És l'únic centre de la província avui en dia que té places encara en règim de centre de día. Bueno, hem parlat de les mesures de protecció que s'assumissin a solicitud d'espares però n'hi ha uns altres que són forçoses. És a dir, que la intervenció d'espares normalment és contrària que no volen entrar a aquest tipus de coses com és la declaració de desemparament. És com explicava Ferran, en València vaig a passar al castellà. Com explicava Ferran, un poco és quan la entitat pública aprecia que se da en el menor o en el niño o niña adolescente que aprecia que està en situación legal de desamparo i lo que fa és asumir la tutela del chaval este. El que supone asumir la tutela supone que se suspende la patria potestat. Al suspender la patria potestat los derechos inherentes que tiene cada padre sobre sus hijos en ese momento quedan suspendidos, no privados, que és una cosa totalmente distinta, quedan suspendidos. Al suspenderlos, esos derechos los asume la consellería y los ejerce la consellería. Eso significa que se para al niño de su familia e intenta darle un lugar donde poder atender las demandas y las carencias que tiene para poder un poco subsanarlas. Hay dos procedimientos para asumir la tutela. Uno es el procedimiento de urgencia que se da en casos en que está en peligro la vida y la integridad física del niño. Ese es, digamos, que vamos allá. Nos dan la información de que un niño está en esa situación y se hace una tutela de urgencia. Aquí no lo permite la ley de procedimiento administrativo y podemos ir, vamos y cogemos al niño y enseguida lo ingresamos en un centro o se va en un acogimiento familiar. Y luego está el procedimiento ordinario en el que sí que entra la ley de procedimiento administrativo. Eso significa que previamente a adoptar la medida de asunción de la tutela debemos dar a los padres un trámite de audiencia en la que le decimos señor, por este motivo, por este, por este, por este y por este vamos a asumir la tutela. Se le da un plazo de tiempo para que pueda alegar aquello que él crea que en su derecho que puede alegar y que puede demostrar de que esa situación no es tal y como nosotros la planteamos y nosotros tenemos también la potestad de valorar esas alegaciones que nos hagan y en función de esa valoración o reiterarnos y asumir la tutela del chaval en ese momento o todo lo contrario. Lo que podemos decir, bueno, tenéis razón, nos hemos equivocado, lo siento mucho como rey. Y adelante, se queda el niño como está. también tengo que decir que todas estas medidas que un poco que hemos ido explicando se deben de adoptar en la comisión de protección que antes no he explicado un poquitín la composición porque todo esto son órganos colegiados que yo creo que es interesante que se conozca qué personas forman parte de esa comisión. En la comisión de protección estoy yo que el presidente yo primero después están los jefes de las secciones tanto de familia como de niños niñas y adolescentes están los jefes de unidad el jefe de la unidad de recepción el jefe de la unidad de centro el jefe de la unidad de familia el jefe de la unidad de acogimientos están dos letrados por parte de la sección están dos psicólogos por parte también uno de familia y otro de de niños bueno de la sección de menores están un técnico de cada sección también y después la participación que es novedoso desde la última modificación de la ley de dos ayuntamientos está en este caso están tienen que ser ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y por orden alfabético y están durante dos años los municipios de Castellón que cumplen esas características son en primer lugar Almazora y después Benicarro que son las personas que cada vez que se se convoca una sesión de la comisión de protección que hay una sesión ordinaria semanal donde se ven todos todo lo que en la comisión se ven la asunción y el cese de las guardas la asunción y el cese de las tutelas la modificación del régimen de contactos y esto contactos y visitas quiero decir y análisis de casos que por parte de los técnicos y de las secciones se plantean a la comisión para que se debata y un poco digamos es el consejo de ancianos el consejo de sabios que un poco orienta como van todas las cosas perdón la comisión de protección es también la que se encarga de elevar las propuestas de acogimientos permanentes y las propuestas de acogimientos con finalidad de adopción es el acuerdo que luego se eleva al consejo de acogimientos y adopciones que está en Valencia vale es una función porque muy importante porque digamos que es la medida yo creo que es la más definitiva y la más la medida más dura y es cuando ya definitivamente nos estamos planteando que no hay ningún tipo de retorno y que el niño o las niñas en cuestión va a tener que necesitar una familia o en un acogimiento permanente ya hasta la mayoría de edad o una familia adoptiva vale estas medidas no las adoptamos aquí decir también que de la importancia de estos órganos colegiados y de lo que es la comisión de protección porque el legislador ha querido que estas medidas que muchas de ellas tienen pues una entidad muy muy grande que no sean órganos unipersonales o una persona quien decida como puede ser a lo mejor en un procedimiento judicial sino que son órganos colegiados como habéis visto formados por técnicos profesionales de diferentes áreas áreas de formación y de diferentes entidades municipales o de consellería los que estamos interviniendo con lo cual no es que se tomen las medidas desde luego nada la dijera todos los antes de tomar una decisión de cada una de las decisiones que adopta la comisión tienen que venir los informes preceptivos tanto de los centros de menores como de los ayuntamientos como de aquellos profesionales que hayan intervenido y por supuesto del técnico que instruye el expediente la gente a veces desconoce esto y la verdad es que es un proceso muy largo donde la toma de decisión es muy compartida y muy elaborada las medidas de protección con carácter general entendemos que son medidas de protección todas aquellas que están encaminadas todas aquellas actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar las situaciones de riesgo o desamparo es decir aquellas situaciones que están siendo perjudiciales para el desarrollo integral de un niño o una niña vale de forma específica también podemos ir concretando lo que son algunas medidas de protección está la ayuda o el soporte a la familia vale que esto básicamente lo harán los servicios sociales bien los generales o bien con los equipos específicos que tienen en intervención en familia y adolescentes y a partir de aquí tenemos otras medidas que ya suponen estas medidas no suponen la separación igual que los centros de día luego a partir de aquí tenemos ya otras medidas que ya suponen la separación temporal o no de los niños de la convivencia familiar ahí como ya hemos comentado antes está la asunción de la tutela por el ministerio de la ley está la guarda bueno la guarda vamos a hablar de la guarda la guarda puede ser bien por asunción de la tutela o bien a solicitud de los progenitores o tutores vale en todo caso con la guarda también cesa la convivencia con el núcleo familiar con el que estaba residiendo el menor tenemos el acogimiento familiar el acogimiento familiar que son las formas de ejercicio de la guarda y tenemos también la adopción que ya es una medida definitiva donde se extinguen totalmente los lazos familiares con la familia biológica si bien ahora con los últimos cambios legislativos que han habido es verdad que la ley contempla y está contemplado la adopción abierta donde con autorización judicial y bueno porque todo el proceso de adopción acaba con una sentencia judicial pero se pueden mantener todavía relación entre el menor adoptado y alguno o alguno de los familiares biológicos que tenía anteriormente que tenía vale generalmente son hermanos generalmente son hermanos con hermanos vale y alguno de los hermanos a veces acogido con otra familia adoptiva también podemos considerar medidas de protección todas aquellas que redunden en interés del menor y que estén atendiendo a sus circunstancias personales familiares y sociales hablaré un poco del acogimiento residencial y el familiar vale imagino que muchos sabéis pero otra gente no lo no lo domina y entonces hablaremos de las tipologías del acogimiento residencial deciros que actualmente diferenciamos entre hogares y residencias vale la tendencia si bien antes siempre han habido hogares vale pero si bien ha habido una época donde se ha ido a la construcción y a y a la creación de de residencias más o menos grandes normalmente con con unas podemos decir de 24 plazas ha sido bastante habitual un tiempo la creación de plazas actualmente se está procurando que la convivencia no sea en centros grandes sino crear hogares donde pueda haber una convivencia más familiar o donde hayan grupos de chavales que están conviviendo pero la convivencia no se centra en una institución grande ¿está dando? Sí no me solo quería decir eso que en un primer momento los centros eran centros enormes de 200 plazas de 200 tal y fueron evolucionando la primera evolución fue hace 35 años en septiembre que se inauguró pues la centro que hay aquí en Nules que vea que una persona que lo inauguró conmigo el centro de aquí de Nules inauguraron en ese momento las residencias que se llamaban comarcales el siguiente paso que se dio es que es el empequeñecer más los centros se considera que 24 plazas eran muchas plazas y se ha ido a hogares que no llegan pues eso primero hay mini residencias que han bajado de esas 24 a las 12 y luego están los hogares lo que se intenta es dar más calidez a la convivencia de los niños más un ambiente mucho más familiar donde se considera que un centro de 24 plazas es más despersonalizado donde yo creo que es una buena tendencia y de hecho cada vez son mayores los hogares que tenemos sí en eso estamos luego también deciros que los acogimientos residenciales son subsidiarios del acogimiento familiar o sea la ley no nos obliga así o sí siempre los menores de tres años que cuando tomamos una medida de protección la forma de guarda sea el acogimiento familiar y en aquellos menores de seis también lo aconseja y lo aconseja en todos los menores claro tal como vamos aumentando las edades de los menores con los que hemos adoptado medidas de protección es más difícil encontrar familias educadoras lo cual también hago un llamamiento a todo aquel que quiera animarse a participar en este proyecto y valorar si quiero le interesa ser familia educadora vale me refería que los acogimientos residenciales son subsidiarios del acogimiento familiar porque lo que se pretende siempre es o que el menor permanezca en su familia o que pudiera ir a un acogimiento familiar solo en aquellos casos donde bien con familia extensa o familia educadora pero ya en aquellos casos donde por motivos a veces bastante evidentes de la dificultad de los menores que han llegado muy tocados ya no es posible bueno pues tenemos los acogimientos residenciales y también tratamos que estos pues sean lo más parecido o un ambiente más familiar posible por eso la tendencia cada vez más a ir a hogares en vez de residencias eso ya teniendo las características de los hogares y de las residencias podemos ver que hay residencias de recepción que están destinados a la atención inmediata vale es donde se realiza el primer ingreso de un menor que tiene que ir a un acogimiento residencial y donde a veces es de urgencia que tiene que ingresar ya de manera inmediata y durante este tiempo cuyo este tiempo lo digo porque el tiempo en una residencia de recepción está tasado en los 45 días prorrogables 45 más donde hemos de hacer un estudio si no se ha podido hacer de cuál es el perfil del menor de su familia de su situación social y entonces trabajar a ver si es posible en ese pequeño corto de tiempo el retorno a la familia o si hemos posible en ese periodo de tiempo haber encontrado algún familiar o alguna familia educadora que pudiera asumir su guarda y si no ya pasado este tiempo y con todos los informes hechos y valoraciones del chaval y de la familia miramos de darle un hogar o residencia de carácter general ya que le den esa estabilidad porque en estos centros de recepción como podéis imaginar o saber hay mucho movimiento y tampoco esto da una estabilidad a los chavales y al proyecto además de los centros de recepción luego tenemos varios tipos de hogares podemos por orden que tenía aquí tenemos los hogares de proyecto migratorio sabéis que últimamente estamos teniendo un volumen importante de personas menores de edad que vienen a España y aparecen en nuestra zona con un proyecto migratorio concreto y que no tienen familiares en España que puedan asumir su guarda con lo cual son menores y hemos de protegerlo entonces tenemos estos hogares donde están especializados con integradores sociales con gente que ya preparada más con un perfil para atender a estos chavales que llegan muchas veces sin conocer el idioma y con unas características muy particulares en principio la estada en estos proyectos es temporal hasta que los chavales digamos pudieran pasar también a un centro más general tenemos luego unos centros también específicos que son aquellos para chavales con problemas graves de conducta en los cuales se necesita o se requiere de una autorización judicial previa a su ingreso y son aquellos hogares aquellos centros donde estamos atendiendo a chavales pues eso con una problemática personal muy importante chavales que seguramente llevan una mochila y una carga detrás muy fuerte y que están necesitando más ayuda porque además normalmente se están exponiendo a situaciones muy perjudicables para ellos y de violencia contra ellos y contra los demás tenemos también un centro que solo hay uno yo lo he puesto aquí porque solo hay uno es de atención a problemas graves de salud mental porque este es otro problema que estamos teniendo que estamos teniendo muchos cada vez más niños, niñas y adolescentes con problemas muy graves de salud mental donde bien porque las familias no han tenido capacidad todo bien porque se han visto superadas por la grave problemática al final pues necesitamos un recurso específico para ellos que tampoco tengo que decirlo tampoco desde el área sanitaria muchas veces se tiene solo tenemos un centro sí es un centro que tiene 12 plazas está en Torrent lo gestiona la entidad Diagrama y realmente el trabajo que hacen es encomiable imaginaros que son 12 chavales escogidos por decirlo de alguna manera de toda la comunidad los problemas son realmente graves y realmente cuando estás en una comisión en la que se valora la entrada o la salida de estos chavales muchas veces te quedas por la situación en que se han visto abocados muchos de los chavales que están allí es un centro que viene a suplir una falta de recursos que hay en sanidad porque realmente la competencia no la tiene en este tipo de situaciones porque estos chavales se caracterizan porque tienen un problema de salud mental las competencias deberían ser de sanidad sanidad no tiene centros de este tipo y ante la necesidad que teníamos la dirección general de infancia decidió crear este tipo de centro ya os digo es un tipo de centro único que solo hay 12 12 plazas y la verdad es alucinante veríais las situaciones de los críos de los críos que tienen sí tenemos luego los hogares de emancipación esta figura es nueva y realmente se contempla que hay hogares de emancipación que van entre para jóvenes adolescentes y jóvenes digo adolescentes y jóvenes gastaré la palabra joven cuando hablo de aquel que haya mayor de 18 años porque tenemos hogares de emancipación algunos para comprendido entre adolescentes de 16 y los 24 años y otro para mayores de 18 años pero bueno la ley también contempla que llegada a que se llega a la mayoría de edad muchos de los chavales y más hoy en día no acaban de estar preparados para dar el salto a una vida autónoma muchos de ellos de los que adoptamos medidas de protección porque han estado años en situación de desamparo y bajo la tutela de la entidad pública cumplen los 18 y tampoco tienen como buscarse la vida y como vivir y donde dormir entonces se han creado estos hogares que es un paso más de cara a conseguir que estos menores puedan integrarse de una forma positiva y eficaz en la sociedad ¿vale? aquí son muy autónomos son centros que hay cierta supervisión pero son prácticamente autónomos y donde se va a trabajar o se procura tener trabajo o acabar cierta formación y acabar de que puedan volar acabar de sacar a los chavales que puedan volar también es cierto que hoy algunos de los centros también pues muchos de los chavales que llegan de proyecto migratorio que no tienen red social también están ocupando muchas de las plazas de estos centros de emancipación pero quería hablar de los centros de acogimiento un poco decir de los centros de emancipación que no tenemos todas las plazas que nos gustaría o sea recientemente he abierto un centro que es de la Fundación Amigo Alborada 1 que son seis plazas pero hasta ahora teníamos ocho plazas con lo cual tenemos que escoger muy bien los chavales que vamos a ofrecerles este tipo de recurso puesto que hay pocas plazas y es muy autónomo o sea el hogar de emancipación para deciros de alguna manera podría ser un piso de estudiantes con un control mínimo o sea ellos están viviendo son adultos están viviendo solos en ese recurso y tienen un apoyo de las personas que un poco están gestionando el centro Vale por último tendríamos las residencias socioeducativas vale que son las destinadas al cumplimiento de medidas judiciales y que más tarde Rubén Simón el director nos contará sobre este tipo de residencias y sobre el trabajo tan importante que hacen un poco si os interesa y por curiosidad y porque conozcáis tenemos en la provincia de Castellón contando todas estas plazas serían más de 250 vale están distribuidas en toda la provincia aunque básicamente donde más hay naturalmente es en la comarca de La Plana en Ules tenemos un centro como bien sabéis en Burriana en Segorbe en Villarreal tenemos en Castellón tenemos también en Vinaroz de residencias específicas para chavales con problemas de conducta que es un recurso muy demandado y es el único que bueno del que también tenemos una cierta no mucha pero una cierta lista de espera porque cada vez estamos viendo que sobre todo son jóvenes con problemas de conducta que es muy difícil intervenir en ellos desde otro recurso y que acaban necesitando pues unas medidas un poco de contención y de poder intervenir con ellos más profundamente pudiendo contar con su presencia vale bueno después de hablar que hemos hablado del acogimiento residencial que además es la sección en la que estoy en la que más domino os voy a comentar algo también del acogimiento familiar vale muy interesante yo os digo que la ley y cada vez más no solo las leyes sino la literatura y nos está explicando la bondad de la convivencia en familia más que en el acogimiento residencial y eso el acogimiento familiar es una medida de protección que se adopta como forma de ejercicio por la guarda con la cual se otorga la atención de un niño y de una niña a una persona o núcleo familiar hay diferentes modalidades de acogimiento familiar si atendemos a la finalidad como veis en la exposición están los acogimientos familiares temporales permanentes y también está la guarda con finalidad de adopción vale acogimientos familiares temporales bueno pues son son aquellos que están destinados a atender y tener a un menor en una convivencia familiar en tanto en cuanto se está trabajando el retorno con su propia familia vale han de ser la mayoría de ellos y es muy interesante hay veces que o bien porque como había explicado antes Paco las medidas tienen un un plazo de dos años porque hemos de mirar y de buscar medidas más estables y pasado dos años de un acogimiento temporal o de una intervención temporal y no se consigue el retorno pues nos tenemos que empezar a pensar que ese chaval en esa familia o en esa situación no puede estar y el acogimiento tiene que estar en una situación que le dé más estabilidad y nos tendremos que ir a un acogimiento familiar permanente que en principio ya sería hasta la mayoría de edad lo cual no quiere decir que en interés del menor cualquiera de las medidas y si cambia la podemos modificar o cesar vale lo digo porque aunque haya un acogimiento familiar permanente y se formalice con la familia que lo acoja en interés del menor y si cambiaran las circunstancias se puede cesar vale también tenemos como tipo de acogimiento la delegación de guarda con finalidad adoptiva os comento la adopción finaliza con una resolución judicial entonces aunque la administración pensemos un chaval que hemos descartado totalmente que sea lo mejor para él o que es imposible el retorno con su familia de origen y que necesita y en interés suyo una familia donde se pueda desarrollar íntegramente os había comentado que elevamos propuesta al consejo de acogimiento y adopción en la finalidad de que le busquen una familia entonces se le otorga una familia pero en cuanto en cuanto el procedimiento judicial de constitución de la adopción se lleva a término está en la forma de un acogimiento con finalidad de adopción vale esto puede tardar porque los procedimientos judiciales pues se alargan y es más hay veces cuando preveemos o se prevén que pueden haber dificultades en esa adopción se alarga la presentación de la elevación de propuesta al juez hasta un año o sea que pueden estar algún tiempo en un acogimiento con finalidad adoptiva previo a realizarse la adopción luego os quería hablar también de un tipo de acogimiento que es temporal o por días que son las familias de respiro vale como sabéis la permanencia en un centro pues en una institución es dura y va dejando va dejando un coste en las personas porque de tener una convivencia familiar a ver que he estado desarrollando en un centro pues no es lo mejor entonces hay cierta hay una forma y es también de poder por lo menos tener una experiencia familiar y es poder salir o fines de semana o periodos vacacionales o ciertos periodes con familias que llamamos familia de respiro vale donde son familias que también han pasado porque digo para ser acogimiento para ser un acogedor familiar es de haber pasado unos cursos de formación y es de haber tenido una aptitud me están diciendo que nos estamos alargando mucho que vayamos apretando las familias de respiro muy interesante y muchos chavales pues a veces les viene muy bien si están en un centro poder salir periodos vacacionales o fines de semana como estaba explicando también tenemos los acogimientos familiares pueden ser en la familia extensa o con familia educadora y según también las características de la persona acogida y de los mismos acogedores nos podemos encontrar un acogimiento de urgencia un acogimiento familiar especializado o la nueva forma que ha salido también de acogimiento familiar profesionalizado si aún esto está muy en pañales muy rápido sencillamente únicamente deciros que os he comentado que todo expediente de un chaval es un expediente administrativo que todas estas medidas se adoptan por una resolución administrativa que está sujeto a recurso a la autoridad judicial pertinente esto que hace que supone que muy fácil sería supone la carga más grande que hay en los instructores de los expedientes de protección porque cada vez está más judicializado todo cada vez por una resolución de visitas que tú consideras que no se debe de hacer que no son tal y como te ha solicitado la familia que son seis horas a la semana tienen que ser una hora te lo judicializan y eso significa que los técnicos de protección de menores se pasan más horas al día realmente facilitando información informes a la autoridad judicial ante este tipo de recursos que realmente trabajando por el bienestar de ese menor sencillamente era notarlo porque he visto una técnico que sabe que es así que estamos más horas atendiendo temas judiciales y acaba que esto es chulo comentaros dos cosas un poco porque había un listado que aquí no acabaríamos esto sería demasiado largo pero sí que volvíos comentaros dos cosetes a nivel de estadísticas un poco para que nos situemos en qué es lo que estamos haciendo y el volumen de lo que estamos haciendo en la sección de menores que es donde abrimos los expedientes de protección al largo de l'any 2021 hemos abierto 187 expedientes de protección para valorar la necesidad de adoptar medidas y hemos abierto 486 diligencias informativas es a dir de 486 chiquets y chiquetes hemos estado en coordinación en los ajuntamientos valorando cuál es la situación y intervenir en ellos y 187 hemos adoptado medidas de protección y también porque estamos en nules y ya que estamos en nules quería hacer pero que en nules avui en día en estos momentos tenemos sujet tenemos 20 crios en mesures de protección residents en la población de nules de neos están son mesos a tutela y uno a guarda 4 los tenemos en acollimiento residencial y 16 en acollimiento familiar lo digo porque si veu no es representativo del todo pero veu que la forma de l'acollimiento familiar no es representativo así está muy hay muchos crios en acollimiento familiar pero la forma de acollimiento familiar cada vez está agarrando más importancia y nos están diciendo que donen pas al autor de preguntas sí muchísimas gracias Ferran y Paco por vuestra introversión hay alguna pregunta sí alguna más vale vale os leo la que ha hecho Gabriela Torres dice cuando existe la declaración de desamparo los padres en caso de divorcio deben seguir cumpliendo con el pago de la pensión de alimentos no lo que preguntan si en caso de desamparo y los padres están divorciados tienen que continuar pagando la pensión de alimentos no en principio lo que tenéis que tener en cuenta es que la pensión de alimentos irá vinculada al niño y si al niño a esos padres tú con la declaración de desamparo suspendes la patria potestad no tienen derecho en ese momento ese niño de todas las maneras ese tipo de cosas como siempre la autoridad judicial dirá lo que tenga que hacerse yo te estoy diciendo lo que yo creo pero ahí la autoridad judicial tendrá que que manifestarse al respecto a mí hay que escribir las preguntas estemos una hora una hora es bien una hora no está otra alguna pregunta más si están por allí espera te veré yo veig el estadístico eso sí ahí el combino diré yo no tengo problema es que era una miqueta perdur el fil de la com estem parlant de violència pues para introduir todo lo que tenía que decir Ferran me ha gastado eso que haguen podido dur también las estadísticas de los menús pero bueno ¿no me ha gastado que hay en las familias de respirar si se van a hacer formación o pasan la valoración de la salud sí 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 para ser familia abans no pero ya hace unos años que hay una exigencia formal que para ser familia de respirar has de pasar un curso y has de estar inscrito en el registro de familias educadoras sí podemos decir la otra sí correcta podemos decir la otra ¿no? ¿qué? tenemos aquí a otro asistente que quiere hacerles dos preguntas le voy a dar el micro hola buenos días mi nombre es Manuel Peraire soy educador infantil bueno tenía dos preguntas que hacerle entiendo después de su explicación que el concepto perdón yo no entiendo no sé si ahí me oís a mi igual pero yo no te entiendo lo que estás diciendo será porque los micros están ahí vale nada que tengo dos preguntas la primera que entiendo después de la explicación que están dando que el concepto de adopción solo es en casos excepcionales después de un acogimiento y tal y viendo que las las circunstancias de la familia no no han cambiado no han mejorado y la segunda y la segunda que si podrías acercarte por favor y te diríamos es que se distorsiona el sonido sí a ver ¿se me escucha a mí? no pregunta si en España la adopción solo es en casos excepcionales sí sí vamos sí la verdad es que hay muy poquitos hay muy poquitos casos de adopción ¿vale? ya os digo que la adopción es una medida digamos que es la última es la última de la ley nos obliga primero a trabajar con la familia tanto la familia nuclear los padres como con la familia extensa entonces ya casos de adopción hay muy muy pocos es la última medida y realmente sí que es una medida bastante excepcional y bastante radical porque es todo también es cierto que muchas de las adopciones se dan por renuncias ¿vale? de bebés con lo cual estos sí que son los casos digamos más fáciles y más sencillos y que van más rápido que es cuando la progenitora los progenitores de un recién nacido un menor normalmente renuncian esto va rápido y ahí sí que hay más casos la resta de casos pues es más son más escasos todavía y bueno por desgracia se dan no es que se den muchos pero todos los meses en el consejo pasamos unos cuantos casos porque os situáis un poco durante el año 2021 hemos hecho hemos elevado 10 propuestas de acogimiento desde la provincia de Castellón 10 propuestas de acogimiento de elevar propuestas de acogimiento con finalidad de adopción y se han constituido judicialmente durante el año 2021 13 adopciones la segunda pregunta la segunda pregunta es que entiendo también después de las explicaciones que después de un acogimiento temporal o permanente cuando la el menor cumple ya los 18 años no hay ningún problema de que si lo necesita o por circunstancias que todavía no es independiente económica o socialmente pues puede seguir después de los 18 años puede seguir conviviendo con esa familia de acogida tanto y tanto es lo que suele pasar es habitual claro incluso se puede formalizar una adopción después de la convivencia llegado a los 18 años después de la convivencia o si lo requerirá el caso incluso siendo menor acogido mucho tiempo valoraron una adopción con la familia que ha sido familia de acogida permanente pero si normalmente los chavales que están en acogimiento permanente continúan al llegar a la mayoría de edad continúan con su familia ¿Alguna pregunta más? Bueno había en otros aspectos y que bueno ya en otro momento o en otra vez que nos inviten podemos ir explicándonos aquí hay una pregunta más hay una chica que alza la mano allí ¿podemos? ¿estamos en tiempo? Sí ¿te puedes acercar? por favor ¿sabes? 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 Vale la pregunta es si para el retirado de un menor por desamparo hay que avisar y comunicarlo antes al juez antes de hacer entrega a un centro de menores con un desamparo lo que haces es suspender la patria potestad y tú lo que vas haces otro acto administrativo a hacer la recogida del chaval y lo ingresas en el centro tú les entregas a los padres una resolución que hemos dicho antes que es un acto administrativo que tiene un pie de recurso si los padres en ese caso quieren hacer uso de ese pie de recurso tienen la autoridad la vía jurisdiccional pertinente para presentar el recurso que quieran en ese momento la mayoría de tutelas como se sigue este procedimiento administrativo que está encerrado se da previamente un trámite de audiencia a los padres y ellos han podido alegar al respecto son ejecutivas las resoluciones en protección de menores son ejecutivas ¿eh? ¿se avisa a fiscalía? ¿a fiscalía? no, no, no se avisa se notifica se notifica la resolución igual que a los padres a fiscalía diciendo hemos la fiscalía es parte un poco también para los sepáis el trabajo está muy muy lo digo porque a veces y ha habido una idea equivocada socialmente de las medidas pero están las resoluciones y las medidas que se adoptan están muy colegiadas muy miradas muy revisadas y muy fiscalizadas. Todas las resoluciones administrativas, todas y todos los actos y todas las incidencias se comunican al fiscal, a la Fiscalía de Menores, que es el máximo garante y que nos está todos los días sabiendo y revisando, no solo de las medidas, sino de la evolución, de la estancia en los centros, de la estancia en los acogimientos, de todo. Las medidas, todas las resoluciones son ejecutivas. Por eso hay tantos órganos colegiados para que no dependan solo de una persona. Desde el momento en que se decide una tutela o una guarda provisional o un régimen de visitas, el progenitor o la parte interesada que no esté de acuerdo, incluso el fiscal, ese ejecutivo, si el fiscal no está de acuerdo tampoco puede hacer nada más que recurrir al órgano judicial. Pero, a ver, solo se puede retirar a un menor de una familia cuando haya una orden judicial o cuando haya una resolución administrativa ejecutiva, como dice Ferran. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de la comunidad autónoma o local pueden ver una situación en que el chaval esté de desamparo y lo que pueden hacer es notificar. En ese caso sí que se puede recurrir al Ministerio Fiscal. Es decir, tenemos esta situación. O al juzgado de guardia. O al juzgado de guardia. En ese momento sí que se puede. Pero, ya digo, nosotros estamos hablando de… Hay una resolución que es ejecutiva, vamos, retiramos al chaval. En el caso de que un cuerpo vea una situación, lo que tiene que hacer es notificarla, tanto al juzgado de guardia, a la estancia judicial que sea, o a Fiscalía de Menores, o a nosotros. Y protegerlo. Vamos a ver, la obligación de protección, si hay un peligro para la vida, es inminente. Cualquier persona tenemos obligación, primero, de proteger a una persona menor de edad que esté en peligro. Pero luego, o de manera inmediata y en paralelo, habrá que notificar a la entidad pública competente o al órgano judicial o al Ministerio Fiscal para que alguien adopte una resolución oportuna. Ten en cuenta que, igual que nosotros podemos adoptar un desamparo con carácter urgencia, los juzgados de guardia pueden aplicar medidas en base al artículo 158 que les permite en cualquier procedimiento, en cualquier momento, en interés del menor, adoptar medidas de protección hacia ese menor, bien otorgando la guardia a un familiar o a la misma Administración pública. Pero sí, ha de haber, voy a decir, acompañado, viendo una resolución administrativa o judicial. Es interesante, porque he visto que en las relaciones que nos han pasado, que hay muchas personas aquí que pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que os repaséis esta ley que os indico aquí. Porque esta es la última ley que ha salido, es recientemente, en el mes de junio, ya está, que tiene un capítulo que está dedicado a las fuerzas de seguridad del Estado, en el que, así, muy rápidamente, porque estás ahí, lo que indica es que tienen que haber unidades especializadas dentro de este cuerpo que sepa cómo abordar este tipo de situaciones. Y después también es marca unos criterios de actuación. Dice que todos los cuerpos policiales tendrán que tener unos protocolos que sean necesarios para la prevención, sensibilización, detección precoz, investigación, intervención en situaciones de violencia contra la infancia. Y os da una serie de criterios, que tampoco es que sean muy diferentes de los que seguramente utilizáis. Sí que os recomiendo que os deis una leída y que veáis lo que os indica ahí, porque yo creo que tenemos que estamos entrando en un nuevo paradigma, en una nueva manera de abordar este tipo de situaciones. No ha dado tiempo, pero bueno, ahí están esos artículos, que yo creo que es muy interesante que, como policías, los conozcáis. Pues muchísimas gracias Paco y Ferrán por haber estado con nosotros en esta edición de las jornadas y reiterar mi agradecimiento a la Dirección Territorial de Castellón y a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valenciana. Muchísimas gracias. Cuando queráis y para los que estáis, aquí estamos. Hacemos un receso, nos hemos comido la media hora de descanso, pero bueno, 15 minutos para tomar un café y descansar un poco. Nos vemos en... Gracias. Gracias. Gracias.